Este domingo 31 de diciembre es el segundo premio de consolación y el último sorteo del año y en este caso de Pérez Celedón. Los vendedores quienes lo dan a precio oficial prácticamente ya no tienen lotería. Gracias a Dios ya yo desde el lunes no tenemos nada, ya la acabamos todas. ¿Qué es? ¿Que la gente anda buscando mucho? Cuéntenos un poco. Sí, ahora esta última se fue rapidito, todo el mundo vino, como quedó por aquí también en el mayor, ¿verdad? Entonces sí, todo el mundo vino a buscarla, rapidito se fue. O sea, ¿y usted aquí viene como a acompañar y a distraerse un rato? Sí, no, a dejar los encargos y estar aquí va a entregar lo que faltaba a lotería, pero ya nosotros no tenemos nada. Bueno, bendito Dios porque se vendió todo y eso también es ingreso para usted. Sí, no, gracias a Dios que ya es. Haber quedado aquí algo, gracias a Dios le queda uno al quito y ya se vendió todo, sí. ¿La gente se motiva? Ah, sí, demasiado, para esto quedó, esto fue como una bomba que quedara por aquí, se vendió todo y títico. Sí, ahí quedan unos compañeros con alguna, pero ya iban saliendo también. Queda un poquitico, sí, esperando que tal vez mañana o el sábado ya se termine todo, porque prácticamente al precio casi ya no queda, entonces ahí uno se gana el guillo y ya es poquitillo, entonces yo pienso que sí sale ahí bien gas. Bueno, la gente está muy motivada aquí en Pérez, comprando lotería. Sí, el primer sorteo estuvo bien porque quedaron bastanticos pedazos y esta otra de lotería de consolación de segunda se vendió prácticamente toda, entonces, y por ese lado es bueno porque quedó muy repartido y la gente es lo que ocupa, que pegar pedacito, un pedacito, allá otro, gente que ocupa, todos ocupamos, pero en realidad hay muchas personas que ocupan más. Bueno, y me imagino que como los últimos dos sorteos, el gordo navideño y el primero de consolación fueron números altos, también la gente le da tendencia a buscar números altos, ¿verdad? Sí, de hecho siempre la navideña primera siempre buscan números bajos, y entonces ya se salió un número alto, entonces ya para la segunda buscaban todo el número, entonces todo el número se vendía. El segundo sorteo consolación del gordo navideño será el próximo domingo 31 de diciembre a las 5 de la tarde, con un premio mayor que repartirá 900 millones de colones en 13 misiones, el costo de la fracción es de 1.500 colones y el del entero 15.000 colones.